Muy buenas a todos amigos de YouTube, el día de hoy tengo conmigo el fabuloso iPhone 15 Pro en color titanio natural vean lo elegante que se ve, desde mi perspectiva personal les cuento que honestamente no quería este color al inicio sin embargo debo decir que me sorprende mucho ya que me gustó bastante y el día de hoy quiero compartir con ustedes un unboxing y un review acerca de este excelente teléfono bueno aquí ya tengo la caja del iPhone en su presentación vamos a remover los diferentes seguros empezamos con el de abajo, ahora quitamos el de arriba abrimos la caja y nos encontramos con nuestro teléfono tiene acabados bastante geniales, se siente muy bien aquí tenemos el botón lateral de encendido, los botones de volumen y el nuevo botón de acción aquí tenemos la parte superior y vamos a remover la cinta o el protector como siempre una experiencia genial y aquí tenemos el famoso puerto tipo C y si quieres proteger tu teléfono con estilo en la descripción de este video te dejo un par de cases con su respectivo link para tu iPhone y así lo puedas mantener protegido contra golpes, caídas o rayones en esta ocasión nos vamos a encontrar con un cable enmayado que claramente a diferencia de la versión anterior nos va a durar un poco más ya que estos no se van a dañar fácilmente también vamos a encontrar los diferentes instructivos con su respectiva calcomanía de Apple vamos a proceder con el encendido de nuestro teléfono por primera vez aquí ya nos aparece el saludo inicial y vamos a proceder a avanzar eligen su idioma favorito para este caso voy a elegir el idioma de español y la región de Colombia en tratamiento ustedes eligen las opciones según su criterio y aquí vamos a seguir estos pasos ustedes pueden configurar su red wifi esperamos un momento a que se desactive el iPhone y aquí vamos a darle en actualizar después vamos a continuar aquí elegimos nuestra opción configuramos nuestro Face ID aquí le damos no compartir elegimos el aspecto tengan en cuenta que el aspecto oscuro les va a economizar más batería aquí le damos a dar en continuar y finalmente vamos a configurar el botón de acción que es el nuevo botón lateral pueden colocar bastantes funciones yo les recomiendo colocar una que ustedes necesiten tener a la mano constantemente pueden configurarle atajos y en mi caso yo voy a colocar el modo silencio aquí nos muestra los diferentes beneficios que vamos a tener con el teléfono a nivel de emergencia y le vamos a dar en continuar eso es todo en esta configuración inicial ahora vamos a explorar las diferentes funciones entrada en este teléfono nos vamos a encontrar con una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con tecnología ProMotion de 120 Hz lo que quiere decir que los desplazamientos en las diferentes pantallas van a ser totalmente fluidos así como lo podemos ver aquí también vamos a contar con un brillo máximo de 2000 nits lo que significa que si tú utilizas mucho tu celular durante el día en espacios muy iluminados no vas a tener problema al visualizar tu pantalla como podemos ver la pantalla ilumina bastante por lo cual si estás en un lugar muy soleado no vas a tener ningún inconveniente en cuanto al diseño de este iPhone 15 Pro vamos a tener un nuevo acabado totalmente en titanio lo que promete ser mucho más ligero y resistente con unos nuevos bordes más redondeados este teléfono en particular tiene la ventaja de que es un poco más liviano cuenta con un peso de 188 gramos lo cual nos va a permitir un uso más ergonómico evitando así que nuestras manos se originen diferentes dolores como es el clásico que se origina en este dedo vamos a encontrar la función de Always On Display que nos va a permitir mantener la pantalla encendida a un bajo consumo y así mantenernos al tanto sin gastar batería en cuanto al sonido de este teléfono debo decirles que me gustó bastante ya que cuenta con un sonido estéreo muy claro lo cual nos va a permitir disfrutar de bajos de alta calidad y de un sonido excelente aquí les voy a mostrar un ejemplo como pueden ver tiene un sonido bastante fuerte muy claro muy envolvente lo que les va a permitir poderlo disfrutar sin necesidad de un parlante respecto al rendimiento de este teléfono contamos con un procesador de Apple A17 Bionic de 3 nanómetros siendo este un 10% más rápido que la versión anterior esto significa que podrás jugar sin problemas y con gráficos de la más alta calidad así mismo podrás utilizar muchas aplicaciones al mismo tiempo sin preocupaciones de lentitud en tu teléfono gracias a sus 8 GB de RAM suficientes para cualquier tipo de uso extremo en un teléfono vamos a contar con una cámara principal mejorada de 48 megapíxeles que ofrece un rendimiento mejorado en condiciones de poca luz y una nueva resolución de imagen predeterminada de 24 megapíxeles que esta nos va a permitir tener imágenes de alta calidad en un tamaño de archivo práctico una mejora con respecto a la versión predeterminada de 12 megapíxeles en esta ocasión la cámara viene con varias funciones incorporadas por lo cual solamente me voy a enfocar en este video en las más comunes sin embargo en un próximo video espero mostrarles más a fondo cada detalle con el que vamos a encontrarnos en la cámara de este teléfono cabe destacar que en este teléfono a nivel de videos vamos a poder grabar a resolución de 4K a 60 frames por segundo vamos a contar con el modo cine que podemos ver aquí de fondo vamos a contar también con el modo retrato vamos a poder ajustar las diferentes iluminaciones aquí podemos elegir vamos a tener el modo panorámico y también vamos a tener el modo de cámara lenta y cámara rápida aquí les muestro un ejemplo de una foto tomada con tres aumentos vean lo genial que se ven aquí hay una foto con dos aumentos aquí esta foto fue tomada a un aumento y esta fue con la cámara de 0.5 aumentos esta es una selfie como ven las fotos son geniales y esta es una foto en una habitación poco iluminada miren lo bien que se ve en cuanto a la batería me han preguntado qué opino y bueno tener en cuenta que esto varía según el uso que tú le des pero en mi caso al final del día me llega con un porcentaje del 30 o el 25% durante un uso normal es que la verdad quise elegir este modelo porque al momento de utilizar tu teléfono el hecho de que sea compacto y ligero hace que la experiencia sea un poco más cómoda y una de las ventajas de esta versión es el hecho de que cuando se le hace presión no se parte en la parte trasera tal cual como si pasa en la versión superior que es la Pro Max en la que ya he visto varios videos que prueban y al hacerle presión este puede partirse fácilmente o averiarse o averiarse por el tiempo Gracias por ver el video